Hola a todos. Has todo estudio pasajes de la escritura de esta semana. Sí. Bien. Estudiemos la Biblia a continuación. Abierto a Gálatas 5 versículo 1. ¿Quién quiere leer el verso? Voy a... De acuerdo. Es por la libertad que Cristo nos ha liberado. ¿Puedo ayudarle? Ah, no. Empezó a llover afuera así que se produjo en para no mojarse. ¿Interrumpo algo? Este es un estudio de la Biblia. ¿Quieres unirte a nosotros? Oh, seguro. Por favor, leer el versículo de nuevo. Es por la libertad que Cristo nos ha liberado. Mientras que, ¿estás haciendo? ¿Por qué no lees Juan 8 versículo 36 también? Sí, claro. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Está bien. ¿Puede alguien decirnos qué es la libertad? Sí, le gustaría que nos diga qué es la libertad. ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Puede decirnos qué es la libertad? Sí, bueno, yo diría que soy casi un de expertos sobre la libertad. La libertad no es estar atado, usted sabe. Atado a pagos de la casa y los pagos del automóvil y servicios públicos. Yo diría que no se está encadenado por el trabajo de casa, y el trabajo de papel y el trabajo escolar. ¿Es eso todo lo que hay a la libertad en su opinión? Digo, es su opinión de que es todo lo que hay que libertad. Oh, ¿estás hablando a mí? Sí. Oh, hay mucho más a la libertad. Yo diría que la libertad es también no ser un esclavo de la moda. Como ser capaz de llevar una vestido blanco después del día del trabajo. O ser capaz de vino tinto con el fin pescado. Ya veo. Y diría usted que su estilo de vida caracteriza a la libertad. Digo, yo diría que su estilo de vida caracteriza a la libertad. Oh, ¿estás hablando a mí? Sí. Oh, sí. Yo diría que la libertad no se puede pedir mucho más libre que yo. Quiero decir, no perforar un reloj de tiempo. ¿Alguien más cree saber qué es la libertad? Sí. Creo que, cuando hablamos de libertad, debe mirar a Jesús como ejemplo. ¿Y cómo la libertad de Jesús es poner? De dos maneras, creo. En primer lugar, la libertad es al alza, la movilidad, la capacidad de hacer grandes cosas. Por ejemplo, Jesús fue un carpintero de oficio. Sin embargo, él se hizo tan famoso que cambió el calendario, para iniciar en la fecha de su nacimiento, y aún celebrar tanto su nacimiento y su muerte. En todo el mundo el día de hoy. ¿Y usted señora? ¿Crees que tu marca de la libertad queda la movilidad ascendente? ¿Tiene la expectativa de grandeza? No, a menos de ramas de un camión blindado de su carga. Está bien, se refirió a dos formas Jesús, exhibió la libertad. Oh, sí, la otra libertad, es la libertad de renunciar a las cosas pequeñas, a fin de llegar a cosas mayores. ¿Puede darnos un ejemplo? Sí. Jesús era Dios. Él tenía todo el poder en el universo. Pero lo abandonó, y confió en Dios el Padre, como su fuente de poder para hacernos libres. Bien. ¿Qué otro ejemplo? Guión, por supuesto. Jesús entregó su vida, para darnos vida por toda la eternidad. Dos buenos ejemplos de la libertad. ¿Cómo sobre usted? Yo. Sí. ¿Y yo qué? Ha dicho que la libertad de exhibición. ¿Qué podría, usted libertades, renunciar a las libertades, para lograr a un mayor? No tengo nada que dar para arriba. Entonces, puedes decir que eres realmente libre. Yo soy libre salir. Pero está lloviendo afuera. Sí. Bueno, ¿qué quieres para nada? Basada en una obra de... Bob Snog. Condiciones de uso. No vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagar un canon, incluso, si usted hace dinero de conciertos. Usted podrá reproducir y distribuir libremente este script, pero todas las copias, debe contener esta declaración de derechos de autor. No 2030. No. 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 Gracias por ver el video.